y ha llegado el último integrante de la serie pesebre navideño que es un burrito miren que esa carita tan tierna mide 10 centímetros de largo y unos 10 de alto lo traté de hacer bien sencillito para que todos lo pudieran analizar y si le gusta el burrito y están haciendo la serie de pesebre navideño nos vamos por los materiales los materiales que vamos a ocupar para hacer a nuestro burrito va a ser gris blanco negro y unas hebritas de rosado para las orejitas para las orejitas vamos a usar ojitos de seguridad de 6 milímetros con sus respectivos broches crochet 2,5 crochet 2,5 para este algodón que estoy tejiendo de 4 hebras de grosor tijeras y nuestro marcador también que es muy importante porque como vamos a tejer en espiral es necesario marcar las vueltas y por último nuestro algodón de relleno y teniendo listos nuestros materiales vamos a comenzar para la carita vamos a usar blanco y gris y vamos a comenzar con el blanco lo primero que vamos a hacer es el anillo mágico para empezar vamos a empezar por esta parte la cabecita entonces hacemos un anillo mágico y como lo hacemos tomamos este hebrita le giramos en el dedito y cruzamos así luego tomamos el crochet pasamos por debajo tiramos este hebrita hacia afuera giramos y tomamos acá y ahí cerramos y ahí nos queda nuestro anillo mágico y ahora vamos a trabajar en un vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo tejemos 1 2 3 4 5 y 6 puntitos ya tenemos listos nuestros 6 puntitos y vamos a tomar la hebrita de arriba y esta la vamos a tirar para cerrar y lo tiramos bien firme para que nos quede bien cerradito así nos va a quedar como una lunita y esta va a ser nuestra primera vuelta ahora vamos a tejer la vuelta número 2 donde vamos a aumentar en todos los puntos entonces este es mi punto completo estas dos hebritas y voy a entrar por aquí y voy a sacar uno vamos a marcarlo y en este mismo voy a hacer otro vamos a trabajar todo el proyecto con punto bajo que es el que estoy haciendo ahora entonces lo que vamos a hacer es que en todos los puntitos vamos a hacer 2 puntos y cuando terminemos esta vuelta vamos a tener un total de 12 puntos ahora nos vamos por la vuelta número 3 donde vamos a aumentar cada 1 punto tejemos el primer puntito lo marcamos y en el siguiente hacemos el aumento hacemos 2 puntitos en 1 punto esto lo repetimos 1 punto, 1 aumento 1 punto, 1 aumento y así y al finalizar nos van a quedar 18 puntos ahora nos toca la vuelta número 4 donde vamos a aumentar cada 2 puntitos tejemos 1 lo marcamos tejemos 2 y en este que sigue hacemos el aumento esto lo repetimos 2 puntitos, 1 aumento y al finalizar nos van a quedar 24 puntos ahora nos vamos a ir por la vuelta número 5 donde vamos a aumentar cada 3 puntitos tejemos 1 lo marcamos tejemos 2 3 y en este que sigue hacemos el aumento entonces tejemos 3 puntitos 1 aumento esto lo vamos a repetir en toda la vuelta y nos va a quedar un total de 30 puntos ahora vamos a tejer la vuelta 6 pero vamos a tejer los 30 puntitos como están sin aumentar ni disminuir marcamos tejemos 1 marcamos y tejemos los puntos como se nos presentan vamos tejiendo punto por punto y esto lo vamos a hacer desde la vuelta 6 hasta la vuelta 8 vamos a ir tejiendo 30 puntitos en blanco entonces vamos a tejer de la vuelta 9 a la 8 no, perdón entonces vamos a tejer de la vuelta 6 a la 8 los 30 puntitos y ahora en la vuelta número 9 viene el cambio de color ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a entrar el crochet aquí en el primer punto vamos a sacar así pero en vez de cerrar con esta hebra que siempre haríamos tomamos la hebra del color que vamos a cambiar y esa hebra afirmándola con nuestros deditos la pasamos entre medio así y ahora la amarramos atrás las dos hebritas ahí hago un nudo doble para que no se me desarme y ahora vamos a cortar la hebra que ya no usamos que es en este caso la blanca y ahora vamos a empezar a trabajar con gris y ven ahí ya tenemos el cambio de color vamos a tejer desde la vuelta 9 hasta la 11 los 30 puntitos que íbamos tejiendo solamente hicimos el cambio de color entonces ahí ya tenemos hasta la vuelta 11 que vamos tejiendo los 30 puntitos y ahora en la vuelta número 12 vamos a hacer la disminución entonces tejemos un puntito lo marcamos tejemos 2 3 y en este que sigue hacemos la disminución y vamos a hacer la disminución invisible y se la voy a enseñar por si es primera vez que ves uno de mis videos el puntito tiene estas dos hebritas y solamente vamos a tomar la hebrita de adelante y en el punto siguiente y en el punto siguiente luego pasamos este hebrita entre medio de esos dos y cerramos y ahí tendríamos una disminución invisible esto lo vamos a repetir 3 puntitos una disminución hasta terminar y nos van a quedar 24 puntos vamos a tejer desde la vuelta número 13 a la 16 los 24 puntitos o sea vamos tejiendo un puntito en cada punto y antes de seguir avanzando porque ahora viene la disminución vamos a ponerle los ojitos a nuestro burrito y si se fijan aquí terminamos el gris empezamos el gris y terminamos el blanco entonces contamos 1 2 y en esta vueltita vamos a poner un ojito ahí y contamos 4 puntitos 1 2 3 4 y ponemos el otro ojito y ahí tendríamos los ojitos de nuestro burrito y cuando ya lo tenemos en la misma línea vamos a poner los brochecitos ponemos un brochecito ahí y otro acá y ahora en la vuelta número 17 vamos a disminuir cada 2 puntitos tejemos 1 lo marcamos tejemos 2 y en este siguiente hacemos la disminución esto lo vamos a repetir en toda la vuelta y nos van a quedar un total de 18 puntos ahora nos vamos por la vuelta 18 donde vamos a disminuir cada 1 puntito tejemos 1 lo marcamos y en el siguiente hacemos la disminución esto lo vamos a repetir en toda la vuelta y nos van a quedar un total de 12 puntos y ahora vamos a proceder a rellenar la cabecita de nuestro burrito ya que se nos está cerrando más entonces ahí con el algodón le vamos dando la forma también así que no escatimen en el relleno y ahora nos vamos por la vuelta número 19 donde vamos a disminuir también cada 1 puntito tejemos 1 lo marcamos y en el que sigue hacemos la disminución esto lo repetimos en toda la vuelta y nos van a quedar 8 puntitos y ahora así nos quedó ahí terminamos y antes de cerrar vamos a tomar una hebrita de lana o algodón blanco no tan grueso y vamos a marcar en los ojitos entonces yo voy a entrar por acá y voy a hacer este puntito bien chiquitito ahí paso mi hebra entre medio de la aguja y la idea es marcar la orillita ahí lo voy haciendo puntitos cortitos porque igual es complicado a veces bordar los ojitos de seguridad la idea es que nos quede bien apegadito al ojito ahí ven y nos cambia al tiro de la mirada y hacemos lo mismo acá y ahora vamos a enhebrar nuestra aguja y vamos a cerrar arriba tomando las hebritas de afuera del punto y tirando porque vamos a ir encajando los puntitos para que quepan como dentro del anillo mágico que estamos haciendo con la aguja miren lo tiran yo voy tomando de dos hebritas pero lo pueden ir tomando de una y van tirando para que esto se vaya cerrando y nos queda así solamente con ir tirando la hebrita y ahora vamos a rematar así y perdemos nuestra hebrita hacia adentro tiramos un poquito y ahora cortamos y ya estaría lista la cabecita de nuestro burrito ahora vamos a tejer el cuerpito de nuestro burrito y se los voy a explicar en la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos en la vuelta dos aumentamos en todos los puntos vamos a tener doce luego en la vuelta tres tejemos un puntito un aumento un puntito un aumento lo repetimos en toda la vuelta vamos a tener dieciocho luego en la vuelta cuatro tejemos dos puntitos un aumento dos puntitos un aumento lo repetimos en toda la vuelta y vamos a tener veinticuatro y vamos a tejer estos veinticuatro puntos desde la vuelta cinco a la vuelta dieciséis sin aumentar ni disminuir porque ese va a ser el largo del cuerpito ahora en la vuelta número diecisiete vamos a tejer dos puntitos una disminución lo repetimos en toda la vuelta y nos van a quedar dieciocho luego en la vuelta dieciocho tejemos un puntito una disminución lo hacemos en toda la vuelta y nos van a quedar doce y en la vuelta diecinueve tejemos un punto una disminución y nos van a quedar ocho puntos cuando vamos en la vuelta número dieciocho rellenamos primero ya entonces ya estaría listo y con la aguja hace lo mismo que hicimos con la cabecita cierran esta parte y así nos quedaría el cuerpito ahora le vamos a hacer las patitas a nuestro burrito y para eso vamos a hacer un anillo mágico de cinco puntos en negro cinco puntos en la vuelta número dos vamos a aumentar en todos los puntitos y vamos a tener diez puntos ya y ahora la vuelta tres vamos a tejer los diez puntitos pero solamente en negro no se nota mucho pero vamos a tomar el bucle de adentro y vamos a tejer la vuelta tres solamente el bucle de adentro vamos tejiendo solamente esta vuelta número tres que es como la pezuña de nuestro burrito ya para que nos quede así bien bonito y aquí ya terminamos ahí estamos listos ya y ahora en la vuelta número cuatro vamos a hacer cambio de color entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cabecita vamos a tomar nuestra hebrita gris y la pasamos por aquí luego la vamos a anudar ahora yo corto negro y empezamos a trabajar con el gris vamos a ir tejiendo puntito por puntito sin aumentar ni disminuir aquí ya tejemos el punto completo hasta la vuelta número diez entonces tejemos hasta la vuelta número diez los diez puntitos que estábamos tejiendo que va a ser el largo de nuestra patita ahora vamos a hacer algo así que mucho ojito en esto vamos a dar vuelta el tejido subimos con una cadeneta y vamos a tejer cuatro puntitos uno dos tres y cuatro puntos ahí eso es lo que vamos a tejer así yo voy a hacer un punto deslizado y vamos y vamos a cortar y dejar una hebrita para coser y esto lo vamos a hacer en todas las patitas vamos a dejar este pedacito que nos va a ayudar a mantener el equilibrio en las patitas de nuestro burrito entonces ya tenemos los cuatro piecitos de nuestro burrito bueno las patitas las cuatro patitas de nuestro burrito y ahora le vamos a hacer las orejitas y para las orejitas vamos a hacer un anillo mágico de cuatro puntos solamente cuatro y en la vuelta dos vamos a tejer un punto primero y luego un aumento un punto un aumento terminamos la vuelta con seis puntos luego la vuelta tres tejemos dos puntitos un aumento lo repetimos otra vez dos puntitos un aumento y nos van a quedar ocho puntos y vamos a tejer desde la vuelta cuatro hasta la vuelta ocho y ese va a ser el largo de la orejita y vamos a hacer dos orejitas y por último vamos a tejer la colita y la colita hicimos un anillo mágico de cuatro puntos y tejemos los cuatro puntos de la vuelta dos a la ocho también que es el largo de la colita es más dificultoso tejerlo pero les va a quedar así y por último le vamos a hacer esta parte de las orejitas se la vamos a tejer y como lo hicimos vamos a tomar nuestra hebrita rosada y vamos a hacer una cadeneta de seis puntos tejemos uno dos tres cuatro cinco y seis puntitos tenemos seis puntos y ahora lo que vamos a hacer es tejer cinco puntitos porque con el primero subimos ahí tenemos uno dos tres cuatro y cinco puntos ahí están los cinco puntitos y ahora hacemos un punto deslizado y cortamos una hebrita suficiente para hacer y ahí estarían ya todas las partes listas de nuestro burrito y ahora lo vamos a armar entonces vamos a enhebrar nuestra aguja vamos a tomar la cabecita y el cuerpo de nuestro burrito y esta se la vamos a coser así entonces entonces yo voy a entrar mi aguja por acá y lo ponemos lo asentamos así no así sino que así y lo cosemos recuerden que ya tienen puestos los ojitos y los ojitos tienen que ir derechitos mirando hacia adelante entonces lo afirmamos bien y vamos cosiendo todo alrededor de la cabeza uniendo el cuerpito con la cabecita y así lo van cosiendo levantamos un poquito aquí y fijarse que nos queden los ojitos hacia adelante y derechos aquí ya terminé de coser y ahora voy a rematar para perder mi hebra hacia adentro cortamos y así nos ha quedado nuestro burrito ahora le vamos a coser las patitas a nuestro burrito y lo primero que vamos a hacer es presentarlas recuerden que tejemos cuatro puntitos esos cuatro puntitos van a ir pegados al lomito de nuestro burrito entonces yo ya tengo presentadas las patitas bueno si quieren las presentan de un lado y después del otro pero lo importante es fijarse que separe si separe es porque está bien entonces con mucha paciencia yo voy a empezar a coser la patita y esa parte la coso en el lomito ven lo coso aquí encimita los cuatro puntitos y luego obviamente con mis patitas rellenas voy cosiendo alrededor de la patita como se presenta así redondita voy cosiendo alrededor de la patita así ven y vamos a terminar y una vez terminado lo rematamos vamos a sacar este ya está listo y perdemos la hebra hacia adentro y ahí estaría lista una patita y ahora y ahora voy por la siguiente que nos quede en el mismo en la misma altura que nos quede en la misma altura la patita ya y así van cosiendo todas las patitas ahora vamos a coser lo rosadito en la orejita como lo hice así nos quedó el tejido ¿verdad? entonces yo voy a tomar mi crochet meter entre medio de acá y llevarme esta hebrita para adentro ahí meto de nuevo el crochet entre medio de los puntos y tiro esta hebrita ahí entonces el excedente lo voy a cortar porque si la cortamos acá se nos va a desarmar así que mejor la metemos hacia adentro y este va a ser al revés entonces agarramos la orejita la ponemos encima y así la cosemos entonces yo voy a ir cosiendo en el voy a ir cosiendo en la orejita esta parte entonces la cosemos aquí y luego la cosemos también acá y la rematamos entonces ahora agarramos las orejitas y las presentamos en la cabecita de nuestro burrito ahí voy a poner una y la otra acá siempre es bueno presentar las piezas antes de coser porque así no tenemos que descoser yo sé que a muchos no les gusta coser y mejor evitarlo ¿verdad? entonces cuando ya tenemos las dos orejitas presentadas voy a proceder estas no se rellenan voy a proceder a coserla entonces tomo la cabecita de la oreja y la voy cosiendo más menos en la vuelta sobre la vuelta 16 más o menos donde la vamos a ir cosiendo desde el anillo mágico y así vamos cosiéndola la cosemos atrás y adelante que nos quede bien cosidita ahí está el último puntito y luego la rematamos aquí en la esquinita pasamos entre medio la aguja y ahora perdemos la hebra hacia adentro y cortamos y ahí ya tenemos lista una orejita y vamos a hacer lo mismo con la otra y le vamos a coser la colita acá atrás donde terminamos el anillo mágico una bolita más arriba le cosemos la colita y ahora para terminar vamos a cortar unos pelitos la idea es que sean los sobrantes de la lana que lo ocupen y después si le falta le ponen más pelito entonces yo lo que voy a hacer es doblar mi pelito así voy a tomar el crochet y aquí donde están las orejitas paso mi crochet así luego tomo esta hebra la paso entre medio y cierro como que si fuera a tejer un puntito y tiro y ahí está mi pelito y le vamos a poner cuantos pelitos queramos ponerle yo le puse solamente en la parte de arriba entonces toman aquí y así van pasando los pelitos hasta que tengan hartos pelitos y en la colita vamos a hacer lo mismo que hicimos acá arriba en la cabeza le puse tres hebritas de lana dobles y quedo así en la colita porque igual es más pequeñito aquí para poner tanto pelito y así nos queda nuestro hermoso burrito entonces ya damos por terminada la serie navideña pesebre espero que les haya gustado y gracias por estar junto a mí cuídense mucho y nos vemos en un próximo tutorial chao ¿qué?